¿Sabes? Ahorita lo que está pasando es que... estoy... Desde que Chiquis Rivera terminó su relación y matrimonio con Lorenzo Méndez, la hemos visto involucrarse con varias personas, pero en esta ocasión, se ha visto a la cantante con el fotógrafo Emilio Sánchez, con quien de hecho ya se le está relacionando sentimentalmente. Bien, dicen por ahí, si el río suena es porque agua lleva. ¿Por qué te relacionarían sentimentalmente con cualquier fulano? Si tú te estás comportando de una manera nada romántica. Ahora, a través de una entrevista, Chiquis Rivera nos platicó todo, sincerándose abiertamente sobre este tema. Ahorita lo que está pasando es que, por fin, gracias a Dios, me siento mejor. No especificando si estaba hablando de su vida profesional o de su vida sentimental, Chiquis Rivera dijo que se estaba divirtiendo mucho, que estaba viviendo momentos muy hermosos. Incluso con sus propias palabras dijo que estaba trabajando. Pero podemos decir estoy trabajando laboralmente o estoy trabajando en una nueva relación. Todo cambia precisamente con la siguiente declaración de la joven cantante. Estoy conociendo a ciertas personas, me estoy divirtiendo, estoy trabajando. A ver, obviamente Chiquis está refiriendo a Emilio Sánchez. Si en la entrevista le están preguntando acerca de él y ella dice, estoy conociendo a ciertas personas, no creo que esté hablando de Anita la huerfanita. Rápidamente se cambió el tema en esta entrevista y se le preguntó a Chiquis acerca de la gigantesca polémica que ella ocasionó al mostrar toda su retaguardia en redes sociales para promocionar una crema. La intérprete de Quisieran tener mi lugar aseguró que este tipo de señalamientos o comentarios en su contra no le interesan y que para ella lo más importante es mostrarse tal cual es. Y yo estoy muy segura de la persona que soy. Estoy tranquila con la persona que soy. Chiquis mencionó que antes de ser artista, de ser cantante y empresaria, ella es mujer, que es un ser humano y que le fascina mostrarse y mostrar quién es. Por supuesto en esta decisión vendrán muchos señalamientos y declaraciones en su contra. Pero al final Chiquis dijo que siempre saldrá con la frente en alto. Y no me da miedo, no me da miedo mostrar quién soy realmente, quién es Chiquis. Después de varias semanas de rumores y rumores acerca de que Chiquis Rivera sí tenía una relación con Emilio Sánchez, la supuesta parejita se dejó ver afuera de un importante restaurante, donde al parecer las cámaras llegaron de sorpresa. Ellos no se lo esperaban. Y por esta razón, en cuanto Emilio vio las cámaras del programa, él le soltó la mano a ella. La periodista le estuvo preguntando a Chiquis acerca de su nuevo romance, pero ante esta insistencia, Chiquis prefirió guardar silencio. En este video podemos ver cómo Emilio le saca la vuelta a Chiquis. Y realmente él como que hasta se arrepiente y se siente mal de que los hayan visto juntos. Pero bueno, esta no es la primera vez que ellos se dejan ver juntos en cámara. Conforme más van pasando las semanas, más fotografías de ellos juntos salen a la luz. Un detalle bastante importante es que Emilio Sánchez es el fotógrafo de Becky G, una gran amiga de Chiquis Rivera. Por lo tanto, cuando podemos escuchar en el video que este hombre la suelta y Chiquis dice ¡Ay, Dios mío! Los internautas se le fueron con todo a Emilio. Pero por supuesto, como en varias veces lo ha mencionado la propia Chiquis, todo pasa a su tiempo. Ahorita nomás estoy viendo a ver qué pasa. O sea, no hay prisa. Exacto, gracias. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.